¡Aplausos! ¿Está bien la cuenta? ¿Está bien? ¡Aplausos! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta ya! 21, 21, 21, 21 Es que se te olvidó anotar una Claro, si tú no anotas ¿Tú crees que si le pusiéramos un punto de maja Ya no van a reclamar? Sabier Garce ¡Tú crees que si le pusiéramos! Si el hoy no va a defender, no le dé balón ¡Dásela Jorge chicos! ¡No! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!